Eso es lo que quiero, ver bien a mi pueblo, que mi pueblo siempre esté mejor. Pero yo, soy un soñador, que mi pueblo siempre esté mejor. Hola, soy Gunas Chaparro, líder de Arhuaca aquí en la Sierra Nea de Santa Marta y mi principal motivo de estar en Gerencias Visibles es para promover y dar participación a otras voces que se encuentran en el territorio y poder amplificar aquellas voces.